Este es el mayor secreto guardado, un ritual para vender con urgencia. Si quieres cambiar tu situación económica porque necesitas vender alguna propiedad, una casa, un coche, un terreno o incluso un pequeño producto, este ritual es para ti. Sirve para vender de manera emergente y siempre da resultados. Cuidado con esto, no te asustes cuando llegue ese comprador perfecto para ti. Te va a llevar nada más que dos minutos hacerlo y los resultados son increíbles, siempre y cuando se realicen desde la fe absoluta. Te quiero plenamente convencido. Sé que en estos momentos posiblemente te estés sintiendo frustrado porque no consigues vender tu producto o productos de tu tienda o incluso no puedes vender tu coche, tu casa, un terreno. Ya sea un producto o sea una propiedad, a través de este ritual vas a lograr que ese comprador perfecto llegue a tu vida de manera fácil. Literalmente vamos a abrir los caminos para que nos llegue ese comprador ideal. Es muy sencillo y te va a llevar nada más que un minutito hacerlo y los elementos que vas a necesitar no son complicados, los vas a tener seguro en tu casa. Mira, fíjate, el primero de ellos es un ingrediente que llama a la buena suerte, a las energías de la prosperidad. Es un abre caminos que si lo aplicamos en este ritual lo que conseguiremos es atraer el dinero fácilmente a nosotros y es la canela. Consigue una pizca de canela en polvo, nada más que un poquito, no necesitarás gran cantidad ni mucho menos. Y por otro lado consigue un cuadrito de papel blanco, este es muy grande, tiene que ser pequeñito, luego entenderás por qué, incluso más pequeño, sí, más pequeño. Lo partimos hasta conseguir un tamaño así. Listo, ya lo tengo. Algo así, mira, fíjate, nada que son 8 centímetros, 10 centímetros, algo así. Ya será, con esto tenemos suficiente. También consigue o bien un rotulador que pinte de color rojo o bien un bolígrafo que pinte el mismo color. Es importante este color en este ritual porque los colores emiten energía y a través de ellos podemos atraer ciertas cosas en nuestra vida. En este caso, el rojo es opulencia, es poder, es dinero y es protección. Lo cual significa que el rojo, además de atraer la oportunidad económica, también te protegerá de personas envidiosas, competitivas, que posiblemente estén saboteando tu propósito, el propósito de vender tu producto o propiedad. Decirte también que no importa si el producto es pequeñito, si es algo de bajo coste o todo lo contrario, algo muy costoso, de igual forma te va a funcionar. Esta es la magia de este ritual. Te aseguro que te va a sorprender muchísimo y estoy segura de que en pocos días vas a venir aquí y me lo vas a agradecer mucho y yo encantada de que lo hagas. Tenemos aquí un platito redondo. Consigue uno como este. No tiene que ser demasiado grande, con algo así sería suficiente. Importante que sea redondo. Tiene que ser redondo para que las energías circulen libremente y de manera armónica. Ahora bien, si es blanco, un color así neutro muchísimo mejor. Evita dibujos, relieves, cuadraditos, algo que pueda dispersar el ritual. Bien, pues ahora sí, llegados a este punto, te agradecería muchísimo que de antemano te suscribieras si todavía no lo has hecho. Aquí cada día somos más y yo tremendamente agradecida y me siento súper, súper bendecida. Muchísimas gracias por unirte. Recuerda que aquí te desve los secretos, muchos de ellos ancestrales, y que te ayudará muchísimo a prosperar en todos los ámbitos de tu vida. Hoy vamos a prosperar en nuestra economía. Vamos a conseguir, de una vez por todas, vender ese producto, vender esa propiedad que llevamos tanto tiempo intentando y que no hay manera, ¿no? De que llegue ese cliente perfecto para nosotros. Bueno, pues hoy lo vamos a conseguir y fíjate si es simple. Lo primero que haremos es coger nuestro papel y lo vamos a emprendar. Frótalo bien. Esto es un ejercicio, mira, cuando hacemos esto, activamos nuestra energía. Lo que estamos haciendo es activar la energía de nuestro papel, donde impregnaremos nuestra intención. Y lo estamos activando con energía muy positiva, porque estamos positivos, ¿verdad que sí? Ahora escribe en comentarios yo estoy positivo. Cuando estamos positivos, cuando estamos energéticos, con fuerza, con poder, entonces creamos. Es así como te quiero ver. No te quiero ver vulnerable, pequeñito, no. Engrandécete, porque eres grandioso. Quiero que aquí ya vayas trabajando la visualización creativa y sientas como ese comprador perfecto llega a tu vida y viene muy interesado en comprar tu producto o tu propiedad, lo que sea. Siéntelo en lo más profundo de tu ser. Una vez sientas que eso ya es tuyo, ahora sí, cogemos el bolígrafo o rotulado rojo y anotamos. Primero, lo que queramos vender en una sola palabra. Por ejemplo, casa, terreno, coche o por otro lado podría ser un producto así como una nevera, un electrodoméstico, una cortadora de césped, una pulserita, un dije, lo que tú quieras, lo que tú quieras vender, no importa, no te limites, puede ser cualquier cosa. Te aseguro que los resultados te van a llegar, te lo aseguro. Bien, entonces yo en modo de ejemplo voy a poner, supongamos que quiero vender una casa, me urge vender mi casa, así que yo voy a anotar casa. Después de ello, debajo de el objeto o el elemento que deseamos vender, vamos a anotar nuestro nombre y apellidos. Es importantísimo anotar esto. Yo en modo de ejemplo pondré Aida Rituales, que es el nombre del canal. Por cierto, si le das me gusta, ya de antemano te lo agradezco muchísimo porque me mantienes motivada y por supuesto te desvelaré más secretos ancestrales como este. Muchas gracias por tu like y ahora sí, tenemos el primer paso, casa, mi nombre y por último anotaremos nuestro número personal de teléfono. Esto es un gesto importantísimo, es un punto clave porque es la manera en que se comunican con nosotros. Nadie está sin teléfono hoy en día, ¿verdad que no? Es algo primordial, algo fundamental para nuestro día a día y más en los temas de negocio. Así que bueno, yo en modo de ejemplo pondré 555555, obviamente no voy a poner el teléfono aquí, pero me lo invento. Vas a poner tu teléfono con el prefijo incluido, nombre y arriba del todo el objeto, el elemento, propiedad, lo que sea que desees vender en estos momentos. Ya casi lo tenemos, fíjate. Lo vamos a doblar dos veces, simbolizando que lo estamos guardando en una pequeña, una pequeñita caja de energía positiva. Uno y dos. Dos veces, no lo olvides, tiene que ser así, ¿eh? Y ahora sí vamos con el plato. Vamos a colocar este papel justo en el centro del mismo, así como te lo muestro, en el centro. Y ahora, viene un momento muy importante, vamos a crear un círculo alrededor del papel. Ininterrumpido, importante que no haya partes sin que haya canela. Es importante que la canela esté completamente unida. Añadimos, espolvoreamos un poco de canela y luego, con ayuda de nuestros dedos, ya formaremos el círculo. No te preocupes. Vale, así ya está. Entonces, con ayuda de tus dedos, simplemente, vas a ir uniendo la canela, así como te lo enseño, hasta formar un círculo alrededor. ¿Ves? Bueno, a mí me han quedado sin querer dos círculos, lo que puedo hacer es unir y hacer una capa un poquito más gruesa. Puedes incluso utilizar menos canela, ¿eh? Quizá yo me he excedido, mira, fíjate, en este punto es muy importante que no queden huecos. Esto es sumamente importante porque el círculo tiene que estar completamente unido. no pueden quedar espacios abiertos porque queremos que esta energía circule de manera continua y sin interrupciones. Hazlo tranquilo, con energía muy positiva, créeme que eso determinará muchísimo el resultado, la eficacia del mismo. así que hazlo con mucha, mucha positividad, con alegría, con esa alegría y esa libertad que sentirás cuando venga este comprador y se lleve tu producto. Bien. Muy bien, fíjate, ya lo tengo. No ha quedado perfecto. No importa, despreocúpate. Ahora viene un momento muy importante y ahora sí que vamos a hacer cuatro aperturas. ¿Sabes cómo las vamos a hacer? Vamos a hacer la primera de ellas hacia la derecha y ahora te explico la razón de esto. Con tu dedo índice, uno, es el primero. Uno hacia abajo, así, y por último, no, perdón, casi último, penúltimo, hacia la izquierda, que quede bien abierto y ahora sí vamos con el último representando el norte, hacia arriba. Estos caminos, ¿ves que están abiertos? Serán las entradas de los compradores. Es, digamos, el flujo de dinero que llegará desde cualquiera de estas direcciones. Para que vendas todo aquello que necesitas. Cuando hagas este ejercicio, cuando abras los cuatro caminos representando norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales, vas a repetir en voz alta una afirmación y es abro todos los caminos para que el dinero llegue a mí con rapidez y justicia. Hecho está. Ahora si lo deseas y te apetece hacerlo, por supuesto, no te obligaré a hacerlo, pero si te apetece, escribe en comentarios abro todos los caminos para que el dinero llegue a mí con rapidez y justicia. Hecho está. El último paso es todavía más sencillo y te doy dos opciones para que puedas aplicarlo, para que no tengas excusas de que no tienes ese elemento y no puedes realizarlo. No, no, fuera excusas lo vas a poder hacer. porque una, opción una, utilizar una vela amarilla, ubicarla al lado de tu talismán y cuando enciendas la vela con ayuda de un encendedor o una cerilla vas a decir ilumino los caminos del comprador ideal que venga hacia mí rápido con el dinero justo y con deseo de comprar. Hecho está. Dejas la vela que se consuma ya sola y listo. Ahí ya habrá acabado el ciclo de este ritual. Ahora bien, ¿qué pasa si no dispongo de ninguna vela amarilla? No te preocupes, traigo otra opción completamente gratuita que no te costará ningún esfuerzo. Ubica ese plato en un lugar muy soleado de tu casa. Es importante que le entre la luz natural. No vale luz artificial, tiene que ser la luz de nuestro astro rey que es el sol. Incluso podrías ubicarlo en una terraza que le dé la luz directa y cuando lo hagas vas a lanzar esa afirmación esta misma que acabamos de mencionar. Cuando termines ya será. Durante este tiempo tienes que mantener una actitud obviamente sumamente positiva. Una mente totalmente abierta y receptiva para que llegue ese cliente. Tienes que visualizar como ese comprador toma contacto contigo, te llama y te paga con máxima satisfacción. Es importante recrear ese momento para que así suceda. Pero es que ahora viene el momento más importante que esto todavía potenciará aún más este ritual. Una vez haya terminado esto simplemente vas a hacer lo siguiente. Vas a coger tu papel esta canela lánzala en la entrada principal de tu casa o si tienes un negocio y la entrada principal de tu negocio soplala fuerte y agradece al universo por toda su ayuda. Esto aún atraerá más clientes en el caso de que tengas un negocio. Ese papelito lo vas a guardar en una cajita especial o en un lugar especial de tu casa donde nadie lo pueda tocar y nadie lo pueda manipular. Y lo vas a mantener ahí hasta que suceda la bendición de vender lo que necesitas. Pero aquí está el truco. Cada vez que te topes con este papel vas a repetir en voz baja el comprador ya está de camino. Háblale a tu intención. El comprador ya está de camino. Esto mantendrá el flujo energético activado. Y cuando finalmente vendas aquello que tanto necesitabas toma este papel y entiérralo en un lugar con mucha vegetación con mucho crecimiento natural. Recuerda que eso representa el crecimiento de nuestras finanzas. Podría ser incluso dentro de un tiesto donde tengas una plantita bien viva y que preste muy buenas condiciones. No lo hagas nunca en una planta marchita que ni se te ocurra. De esta manera devolverás esta energía a la naturaleza y cerrarás el ciclo de este ritual con máxima gratitud. ¿Cuándo vas a sentir los resultados? En breve. En breve. Yo te aseguro que si esto lo haces con máxima fe y determinación los resultados podrían llegar incluso en pocos días e incluso espera incluso horas. Sí, como lo oyes. Así que hazlo con intención con amor con positividad y siente desde ya que esto te pertenece que esto es tuyo que acaba de llegar ese cliente perfecto para ti. Y observa como los milagros suceden. Muchas gracias por estar un vídeo más aquí conmigo. espero de todo corazón que este ritual te ayude muchísimo a alcanzar ese éxito que tanto te mereces. Si es así me gustaría mucho que compartieras esta información. Recuerda que hay personas que están pasando pues desdicha en su economía y esto les va a ayudar muchísimo. Cuando ayudamos inevitablemente el universo siempre devuelve esas bendiciones para nosotros. Oye que muchas veces viene multiplicado. Y por último no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.